¡Ey familia, ¿qué pasa? ¡Una amigueta de apoyo para Snow! ¡Caminas! ¡Poca cosa más! ¡Solo un poco de María Finan! La radioactividad está en el cuerpo y hoy viene en mente el plan potente Ok, pa' darte, el rap pa' regalarte, de la segunda que me has dicho no me acuerdo Solo son los porros, compa, ok, ya vengo, ¿sabes? Voy a saltar a la comba Me bajo la bragueta y te saco la anaconda ¡Eres algasado! Yo lo siento, hermano, porque aquí ya te he ganado En esto del beat yo te dejo anonadado, último superviviente, primo, pues bébete mi meado Así que ponte para aquí, hermano, está claro porque esto ya me la goza Vengo con el estilo más fresco, Zaragoza Yo lo siento, hermano, porque te hundes en mi poza Ok, en tu poza, pero llega mi poesía Te doy de mi meado, tienes fiesta para ocho días La clavesía llega a la mejor melodía Ok, no soy Melendi, pero escucha Estaba cinco meses esperando yo en el horno Para salir y discutirte que estoy aquí Que he venido con mi estaca para clavártela bien fondo Ya te atento, hermano, porque yo estoy en la zona Gente lo sabe porque yo no quiero fama Este me dice que tiene pa' ocho días Te coge en el meado y eres maldragado de Tarragona La he clavado mal, pero esto me da igual Lo siento, hermano, porque en el build lo hago fenomenal Así que, hermano, estate atento Yo tengo calificación en rap de espectacular ¡Tiempo!